Mírame de frente y dime, que hice que me duele tanto Mira al cielo y te imaginas que la alegría que ilumina el día Se ha congelado porque no te tengo Dime por qué te alejaste, no comprendo la razón Tantos momentos felices y hoy la tristeza solo me acompaña En el silencio de mi habitación, imagínate que paso de la brisa al llanto Que hasta hoy nunca en la vida había llorado tanto Imagina que preferiría la soledad, aunque te mueras pidiendo que te vuelva a amar Dime que la lluvia ha caído por error, pero sin embargo me lo quieres explicar Que no sientes frío aunque yo te veo temblar, voy a hacerme loco porque te espera otro amor Dime que me quieres y que pronto volverás, que aunque no sea cierto también fingiré esperar Mánchame la vida con un juramento en vano, que me pides que hagas mientras me sueltas las manos Oh si me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida, esa brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas, ojalá nunca nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas, ojalá nunca nunca niegues que yo te amo Y siguen los horizontales Espero que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté conmigo en tu conciencia y puedas perdonarme, yo no quise besarte de repente Lo siento, quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amigo, yo quiero es abrazarte y no sentir el frío de la vida Y aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin, hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura, son millones de dulzuras y mi alma hará una fiesta si tú le dices que sí Y mientras tú te molestas en buscar otro querer, tengo un corazón que a diario me pregunta por tu piel Y está tan ilusionado, se lo pasa acelerado, pero solo soy tu amigo y no te puedo tener Pero entonces que le digo al corazón, si te está llamando a gritos y tú no quieres venir Como voy a detener esa ilusión, que está a punto de matarme y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir, si no me entregas tu amor, que le diría al corazón Si está muriendo por ti, tal vez prefiera morir, si tú le dices adiós, adiós, adiós Y me da miedo vivir, si no me entregas tu amor, que le diría al corazón Si está muriendo por ti, tal vez prefiera morir, si tú le dices adiós, adiós, adiós